Frente a una botella Borracho por ella, solo en la cantina Junto de la esquina, donde perdí su querer Mis amigos pasan, me gritan cobarde La ingrata ya te olvido Pero no hago caso, sigo la duenda Quiero que la muerte me arranque su amor ¿Por qué no la olvidas? Pregunta mi alma ¿Por qué te atormentas con tanto dolor? Mi pecho responde con hondos suspiros A mí no me culpes, culpa del corazón Yo sé que es inútil tratar de olvidarla Tu amor me persigue como maldición La llevo en mi mente, la bebo en mis cocas Siento aquí en mi sangre la llama de su pasión Maldita mi suerte, mi negro destino Mejor quisiera morir No tengo remedio para mi onda pena Por eso bien llenas mis copas, bebo hasta el fin ¿Por qué no la olvidas? ¿Por qué no la olvidas? Pregunta mi alma ¿Por qué te atormentas con tanto dolor? Mi pecho responde con hondos suspiros A mí no me culpes, culpa del corazón Música Música ¿Qué pasará entre los dos? Música Que después de tanto amarnos Música El destino te alejó Música Música Y me dejaste esperando Música No haberme ido contigo Música A compartir mi derrota Música Tal vez hubiera evitado Música Que pasarán tantas cosas Música Nueve años de soledad Música Y quien sabe cuantos más Música Pero aunque te hayas casado Música Yo no te dejo de amar Música Llevo nueve años sufriendo Música Y esto quien lo pagará Música Los que ante ti me impusieron Música Música Nueve años de soledad Música 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 Tal vez muchos creerán Música Que entre los dos ya no hay nada Música Que equivocados están Música 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 No saben que el corazón Música Es el que manda en la vida Música Si algo le dan con amor De allí no tiene salida Nueve años de soledad Y quien sabe cuantos más Pero aunque te hayas casado Yo no te dejo de amar Llevo nueve años sufriendo Y esto quien lo pagará Los que ante ti me impusieron Nueve años de soledad Lo que había entre tú y yo Es cuestión olvidada Las heridas de amor Que sufrió el corazón Ya están muy bien curadas Me dolió tu traición No lo voy a negar Fue una amarga experiencia Pero hoy vivo feliz Me he olvidado de ti Ya no sufro tu ausencia No fue fácil lograr Arrancarte de mi alma Tú me hiciste llorar Y llorar y llorar Sin hallar paz ni calma Por todo ese dolor No te guardo rencor De ese amor De ese amor ya no hay nada Mi dolor se acabó Lo que había entre tú y yo Es cuestión olvidada Ojalá que el amor Ojalá que el amor Donde quiera que estés Te llegue a manos llenas Que te sepan querer Como te quise yo Y que no sufras penas No fue fácil lograr Arrancarte de mi alma Tú me hiciste llorar Y llorar y llorar Sin hallar paz ni calma Por todo ese dolor No te guardo rencor De ese amor ya no hay nada Mi dolor se acabó Lo que había entre tú y yo Es cuestión olvidada Ojalá que el amor Donde quiera que estés Te llegue a manos llenas Que te sepan querer Como te quise yo Y que no sufras penas Me recordarás Me recordarás Me tendrás Me tendrás Que recordar Cuéntale el que en nuestras noches Yo te hice sentir mujer Y que en mis brazos Juraste Por siempre serme muy fiel Lo que me hiciste con él Nunca te perdonaré 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 Y que también prometiste Nunca burlarte de mí Y con todo lo que has hecho Vas a ser una infeliz Ahora que como estás con él Exígele como a mí Que te compre muchos trajes Muchas joyas te dé Dile también que lloraste Cuando te hacía muy feliz Ya me despido por sangre Espero que seas feliz Ahí quedas libre con él Lo nuestro llego a su fin Yo pronto te olvidaré Y mi herida sanará Pero cuando estés con él Me tendrás que recordar Me recordarás Me recordarás Me tendrás que recordar Pasaron los años mi vida Llorando tu ausencia Llorando tu adiós Y fueron mis noches Tan largas Tan crueles y amargas Que nunca vi el sol Las rejas Las rejas cambiaron Las rejas cambiaron mi suerte Tan solo se siente Olvido y dolor La vida del preso La vida del preso es la muerte Culpable, inocente Fue mi perdición ¿Para qué me dicen que soy libre? ¿Para qué si no tengo un amor? Solitario Solitario Todo lo he perdido Salir de un presidio ¿Para dónde me voy? ¿Para qué me dicen que soy libre? ¿Para qué si la calle es peor? Miserable No tengo un amigo Hoy viven conmigo El odio y el rencor Ya para qué quiero ser libre Si no tengo a nadie Siquiera un amor Solitario Solitario En busca de olvido Todo lo he perdido Hasta mi corazón Si tuve tal vez un amigo Único testigo De pena y rencor Solito, triste, abandonado El mundo olvidado El mundo olvidado En aquella prisión ¿Para qué me dicen que soy libre? ¿Para qué si no tengo un amor? Solitario Todo lo he perdido Salir de un presidio ¿Para dónde me voy? ¿Para qué me dicen que soy libre? ¿Para qué si la calle es peor? ¿Para qué si la calle es peor? ¿Para qué si la calle es peor? Ni un adiós me dejaste al partir Ni una huella a dónde seguirte Y no te importó Y no te importó Cuánto yo iba a sufrir Te marchaste lejos No te despediste Yo siento en mi alma Un profundo dolor Y la pena inmensa Que me da tu olvido Fue siendo en mi vida Fue siendo en mi vida La única ilusión Me diste la espalda Y a dónde te has ido Por haberte amado Me pagas así Por haberte dado Cariño sincero Y si no regresas ¿Qué va a hacer de mí? Pues Dios solo sabe Yo cuánto te quiero Hoy sin ti mi vida No tiene sentido Has dejado mi alma En la misma enferma Dolorita En un crüen abismo Me encuentro sumido Que el dolor tan grande Dejó tu partida Yo siento en mi alma Un profundo dolor Y la pena inmensa Que me da tu olvido Pues siento en mi vida la única ilusión Me diste la espalda y a donde te has ido Por haberte amado me pagas así Por haberte dado un cariño sincero Y si no regresas, ¿qué va a hacerte en mí? Pues Dios solo sabe yo cuánto te quiero Y si no regresas, ¿qué va a hacerte en mí? Pues Dios solo sabe yo cuánto te quiero A tu piel Porque la dejas siempre con ganas De querer, de amar, de alimentarse Si un amor necesita nutrirse De placer, con caricias, con besos, sonrisas Para poder vivir Sin embargo A pesar del ayuno constante Mi cuerpo espera tus noches de entrega y de felicidad Me necesitas Se te nota Mi amor, no lo niegues Es tan fuerte lo que por mí sientes Basta mirarte para descubrir Que te hago muy feliz Que te hago muy feliz Le soy fiel Le soy fiel A tu abstinencia A tu inconsciencia A tu inconsciencia A tu inconsciencia Hasta cuando este injusto Castigo Es absurdo Es absurdo Uno constante Y a pesar de sentirte distante Mi cuerpo espera tus noches de entrega y de felicidad Te necesito Te necesito Me hacen falta Tus besos ardientes No me niegues Lo que por mí sientes Ven a mis brazos Hagamos las paces Démonos amor En otro tiempo Que por ti lloraba Y no compadecías Ni dolor Ahora que de ti nada esperaba Ya para que me ofreces Tanto amor Que viendo este tren A estas alturas Me sorprende Me sorprende Que te acuerdes De mi Si lo que me faltó Por tanto tiempo Que más se podía Esperar de ti Si estás buscando La forma de tenerme Que vas a hacerme Que vas a hacerme Cambiar De parecer Ya ocuparon tu lugar Y hasta la muerte Me verás en los brazos De otro querer Música Tal vez creíste Que yo nunca te olvidaba Mientras tanto Me tuve que resignar Y volviste Y volviste Y volviste cuando Ya ni en ti pensaba Lo siento mucho Ya ocuparon tu lugar Música Si estás buscando La forma de tenerme Que vas a hacerme Cambiar de parecer Ya ocuparon tu lugar Y hasta la muerte Me verás en brazos De otro querer Música Música Ojalá y te dure Tu nuevo cariño Ojalá que entienda Tu forma de amar Ojalá que todo Te salga bonito Ojalá que nunca Tengas que llorar Música Llenaré mi vida Con dulces recuerdos Sentiré alegría Si tú eres feliz Yo seré dichoso Si tú estás sonriendo Así tu cariño No sea para mí Para que no sientas El dolor, las penas Que hieren el alma Con una traición Así no sabrás De las noches De insomnio Que a veces me paso Pensando en tu amor Que sea tu camino Sembrado de flores Que no hayan espinas Que hieran tu amor Que tu sol alumbre En todo momento Que tu estrella brille Cada vez mejor Llenaré mi vida Con dulces recuerdos Sentiré alegría Si tú eres feliz Yo seré dichoso Si tú estás sonriendo O si tu cariño No sea para mí Para que no sientas El dolor, las penas Que hieren el alma Con una traición Así no sabrás De las noches de insomnio Que a veces me paso Pensando en tu amor Que sea tu camino Sembrado de flores Que no hayan espinas Que hieran tu amor Que tu sol alumbre En todo momento Que tu estrella brille Cada vez mejor Desde hace tiempo Estoy notando en ti Algo raro No eres la misma Que a mi vida Un día llegó Ya me responde Con tres piedras En la mano Si te reprocho Pones cara De varón Por nuestro hogar No te preocupas Ni siquiera Por nuestros hijos No hay respeto Ni hay amor Sales de casa Y hay noches Que no regresas Luego me brindas Una iniqua explicación Tu incertidumbre De tu infamia No es en vano Desde la noche Que a tu fiesta Yo invité Aquel vecino Quien te dio El mejor regalo Y desde entonces Solo escucho El nombre Abandonaste los quehaceres De la casa No es en vano No es en vano No es en vano Si aquel galán es el desvelo de tu vida Ya lo nuestro es una página de ayer Haz tu maleta y te me espantas enseguida Aquí no hay casa y menos cama pa' una infiel Lógrame ahora que aún estoy en pleno juicio Porque mañana tal vez pierda la razón Y te compensé con el pago merecido Y en mi arrebato no sé qué pueda hacer yo Música Oye mi amor me estás haciendo tanta falta Que te detiene porque no viene Sin ti a mi lado siento una corazonada Y me parece que no me quieres Si estás por mí acuérdate que un corazón Está muriendo En el vacío de la soledad Que no te olvida por más que tenga razón De aborrecerte Pero no lo hace porque te sabe amar Te quiero tanto y me da una corazonada Presintiendo que ya no vas a volver Música Tu amor parece que me estás volviendo loco Y ya mi pecho se desespera Parece que me estás volviendo loco Parece que de mí tú te acuerdas muy poco Y yo sufriendo mi larga espera Me mortifica porque creerás que estoy aquí tranquilo Y yo sufriendo solo sin ti Yo no sabía que tu ausencia para mí Fue un martirio Si es sabido no te dejo partir Música Te quiero tanto y me da una corazonada Presintiendo que ya no vas a volver Cuando yo me muera No quiero que lloren Hagan una fiesta con cohetes y flores Que se sirva vino y que traigan mariachis Para que me canten mis propias canciones Cuando yo me muera Me llevan al cerro Para que me velen al pie de un encino En lugar de caja pongan un petate Y en lugar de velas botellas de vino Y si muero lejos del amor que quiero Manten una carta y que vengan seguida Para que me bese como despedida Cuando ya me dejen con la tierra encima Cuando yo me muera Que suelten palomas Para que en sus alas se vaya mi alma Que les den permiso en la iglesia del pueblo Para que repiquen por mi las campanas Cuando yo me muera Me llevan al cerro Para que me llevan al cerro Para que me venen al pie de un encino En lugar de caja pongan un petate En lugar de velas botellas de vino Y si muero lejos del amor que quiero Manten una carta y que vengan seguida Para que me bese como despedida Cuando ya me dejen con la tierra encima Y si muero lejos del amor que quiero Manten una carta y que vengan seguida Para que me bese como despedida Cuando ya me dejen con la tierra encima No te importo mi amor Cuanto más te quería Te fuiste de mi vida Dejándome tan solo No sé por qué razón No sé por qué razón Yo no encuentro el motivo Que desprecias mi cariño Si de mi ya te he entregado todo Ay, qué suerte la mía Cuando más te quería Me dejas padeciendo Me amargaste la vida Con esta cruel herida Deportiva y sufriendo Que triste despedida Mataste mi alegría Ya ni el corazón lo siento Solo llanto y dolor En mi pecho quedó, después de aquel amor Te entregaste al olvido Qué fatal decepción Ni siquiera un adiós, me dejaste al partir Todo, todo tu amor fue fingido Ay, qué suerte la mía, cuando más te quería Me dejas padeciendo Me amargaste la vida con esta cruel herida Deportivo y sufriendo Qué triste despedida, mataste mi alegría Ya ni el corazón lo siento Me amargaste la vida con esta cruel herida Por tu culpa mujer, por tu culpa Por tu culpa, este amor que te tengo adivada Lo rompiste por ser insoluta Y por eso la pena me embriada Prometiste que nada ni nadie Este amor de los dos rompería Fuiste puerta sin chapa ni llave A pesar que me diste la mía Amor, con amor se paga Amor, con amor se paga Y algún día te cobraré Si hoy tu traición me amarga Como hombre me aguantaré Amor, con amor se paga Despacito te entraste en mi alma Como centro en la carne una vaga Me rompiste mi vida y mi calma Pero amor con amor se paga Andarás por veredas ajenas Y tendrás mucho más que conmigo Pero el mundo está lleno de penas Y esas penas serán tu castigo Pero anda con mucho tiempo Y mira por dónde vas Que las heridas que siento Con otro las pagarás Creo que me equivoqué Al tratar de comprender A tu amor tan complicado Qué problemas me ha causado tu querer Yo no sé Porque cuando un amor Lo lastiman como duele Como duele el corazón Y ahora tengo que olvidarme Aunque no quiera de tu amor Me es difícil aceptar ser un perdedor Y a pesar de amarte tanto Hoy me quedo con mi llanto Yo que nunca había llorado por amor Buscaré ocultar mi pena Aunque sufra mi condena Pero hoy me he dado cuenta Que quererte es un error Creo que me equivoqué Al tratar de comprender Al tratar de comprender A tu amor tan complicado Qué problemas me ha causado tu querer Yo no sé Yo no sé Porque cuando un amor Lo lastiman como duele Como duele un corazón Y ahora tengo que olvidarme Aunque no quieras de tu amor Me es difícil aceptar ser un perdedor Y a pesar de amarte tanto Hoy me quedo con mi llanto Yo que nunca había llorado por amor Buscaré ocultar mi pena Aunque sufra mi condena Pero hoy me he dado cuenta Que quererte es un error No lo puedo creer Que esto le esté pasando a usted Que después de tanto alarte Después de tantos desaires Seas tú la que tengas que volver Dime qué pasó Se abaró el avión Que te llevaba hacia el cielo Que hay de las promesas De tu niño bueno Que dijo tener Para ti un mundo entero De que te irías con él A realizar tus sueños Que yo era muy pobre Para seguir siendo tu dueño Y que tú querías Muchos lujos y dinero Y ahora ya es muy tarde Para que hablemos de perdones Tú la cometiste Debes pagar tus errores Tú eriste mi vida Mataste mis ilusiones Música Dime qué pasó Se abaró el avión Se abaró el avión Que te llevaba Hacia el cielo Que hay de las promesas De tu niño bueno Que dijo tener Para ti un mundo entero Y que te irías con él A realizar tus sueños Que yo era muy pobre Para seguir siendo tu dueño Música Y que tú querías Muchos lujos y dinero Música Y ahora ya es muy tarde Música Para que hablemos de perdones Música Tú la cometiste Debes pagar tus errores Música Tú eriste mi vida Mataste mis ilusiones Música Amiga Casi me quedo contigo Música Pero te faltó un poquito Música De libertad para mí Música Tanto que quise decir Música Sabías Música Que el corazón te brindaba Música Que al verte se aceleraba Música Buscando en ti algo más Música Que una simple amistad Música He tratado de aguantarme sin saber de ti Música Porque viendo tanto orgullo Mejor me aleje Música Música A seguir por un camino donde nunca esté Música La que llevo aquí en mi alma y no puedo querer Música Egoísta Música 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 Ser prisionero en tus brazos, y al ver que fui tu rechazo, de amor me hiciste llorar, nadie llora por llorar. He tratado de aguantarme sin saber de ti, porque viendo tanto orgullo mejor me alejé, a seguir por un camino donde nunca esté, la que llevo a ti en mi alma y no puedo querer. Yo no sé quién pierde más, aquí en esta despedida, mi camino es de su vida, pero el tuyo es hacia atrás. Si de alguien que te habló, y que te ofreció mil cosas, te dijo cosas hermosas, y unas rosas te mando, yo no te voy a detener, ese contrato entre los dos, si yo no te hacía feliz dirías adiós, si yo no te hacía feliz dirías adiós. Pero te vas a arrepentir, cuando veas que no es nada, su riqueza comparada, con lo que a ti te di. Verás que la felicidad no se compra con dinero, mal vale un amor sincero, que divide en soledad. Y esta es tu música charlito. Yo no te voy a detener, ese contrato entre los dos, Si yo no te hacía feliz, si yo no te hacía feliz dirías adiós. Pero te vas a arrepentir, cuando veas que no es nada, su riqueza comparada, con lo que a ti te di. Verás que la felicidad no se compra con dinero, mal vale un amor sincero, que vivir en soledad. Pero te vas a arrepentir, cuando veas que no es nada, su riqueza comparada, Con lo que a ti te di. Verás que la felicidad no se compra con dinero, mal vale un amor sincero, que vivir en soledad. Pero te vas a arrepentir. Recuerda고, mientras sabes, la felicidad me dao. No, no, no. La felicidad no se compra con dinero, herman de Internet, Gracias.